Bueno, tenemos en línea a Natalia Coronel, recordemos forma parte del Partido Obrero, pero ayer estuvo presente con un número significativo de mujeres y también, bueno, vemos que hubieron hombres dentro de lo que fue esta vigilia que se hizo para esperar que en el Congreso de la Nación se diera una aprobación a este proyecto que permite a la mujer decidir sobre su cuerpo en la primera etapa de gestación. Natalia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días, buenos días. Estoy feliz, obviamente. Bueno, ¿qué se ha decidido ayer en el Congreso de la Nación y cómo fue la vigilia que pasaron? Bueno, mira, felizmente por varias cuestiones, como quien dice, anoche, bueno, desde la tarde, hasta las 22, como nos consignaba la autorización, hemos hecho esta vigilia donde se hicieron intervenciones de diferentes organizaciones, donde actuaron artistas, hicieron también algunos dibujos, todo en espera, también escuchamos en vivo un poco el debate, así que, bueno, todo en espera de este largo debate que se ha dado para hoy despertarnos y encontrarnos con esa gran alegría de que haya salido a favor. Así que, bueno, este pasito de pasar los diputados ya se ha hecho, ahora vamos hacia el Senado. No es menos importante, es más que importante, sabemos que en el 2018, en el Senado justamente fue donde se trabó la ley, creemos que esta vez tiene más fuerza la marea verde, y bueno, estamos interpelando más que nada a estos senadores, que hoy, esta vez sí o sí, tiene que ser ley. ¿Cómo fue el tratamiento el año pasado? ¿Dónde se trancó la ley? El 2018 justamente, en Senadores, es donde tuvimos minoría, bueno, fue un debate difícil porque, bueno, hubo una fuerte presión por parte de la Iglesia, por parte también de los diferentes sectores evangélicos también, donde, bueno, la Iglesia puso todo su peso, así como lo está haciendo ahora, y supongo que el Senador lo va a hacer igual, lo cual, dentro de la historia de la humanidad, siempre ha tenido justamente esa injerencia en todo lo que es la vida del ser humano, las diferentes religiones. Y lo mismo va a pasar en el Senado, pero bueno, tenemos mucha fe en todo lo que es la movilización de la marea verde, estaremos en las calles lo más que se pueda para que realmente esta vez esta ley salga. No nos vamos a quedar, acordate que nosotros tenemos a un senador que es el representante, presidente del bloque peronista, que es Mayán, va a ser uno de los mayores obstáculos, porque ya de entrada manifestó de que este tema no se tendría que haber hablado, de que nosotros habían otras prioridades, lo cual denunciamos, y bueno, vamos directamente justamente contra ese tipo de pensamiento, de ideología o de postergación que hacen contra la mujer. En otras épocas, bueno, hablar de esto, inclusive el debate que se está dando, parecería que no, era casi imposible que funcione así, ¿no? O sea, ¿ha habido un avance desde tu punto de vista a la hora del tratamiento, el tema más allá de la definición? ¿Con esto alcanza? Sí, 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 totalmente. Yo creo que estos 35 años de lucha que estuvimos las mujeres exigiendo este derecho, creo que ha tenido su resultado, por eso obligamos de alguna forma de que hoy todo el Congreso esté tratando sobre este tema. Creo que se ha hecho un paso gigantesco, incluso por la misma sociedad, que se ha puesto en la mesa este debate, que era lo necesario, algo que estaba muy callado, algo muy silenciado, pero sin embargo algo que siempre se hizo. Entonces, bueno, logramos que tanto la sociedad como en el Congreso se haya impuesto este debate y creemos que tenemos que dar este avance hacia un logro más de los derechos de la mujer. Natalia, ¿quiénes estuvieron en la plaza de todo esto? Por ahí es como que se estigmatiza, se mantiza de una manera un poco positiva. Sí, sí, estuvo el colectivo de mujeres trans, estuvo Mumalá, que es la Organización de Mujeres de Barrio de Pie, Católicas por el Derecho a Decidir, Psicoaldea, Frente de Artista, que tuvo un lugar muy importante, muy protagonista, porque logramos que hoy el arte se exprese justamente a favor de uno de estos derechos y así lo hizo también con la participación de su arte dentro de la vigilia. Bueno, también nosotras desde Plenario Trabajadora logramos llevar el discurso y la intervención sobre las nuevas luchas que vamos a tener, que es importante que todas las mujeres estemos al tanto y cuáles van a ser los pasos a seguir. Bueno, así, la verdad que no me acuerdo bien de muchas otras organizaciones, pero yo creo que este es un tema que justamente unificó y nos llevó hacia un solo camino, que es lograr nuestros derechos. Natalia, para dejar en claro, ¿qué prevé este proyecto de ley? ¿Hasta qué tiempo tiene la mujer para poder acceder a este tipo de práctica? Bueno, la mujer tiene tiempo de acceder a las 14 semanas, tiene también todo el apoyo posterior a la interrupción, tiene todo el seguimiento y el acompañamiento de la asistencia tanto de salud como de información sexual para que la mujer no lo vuelva a hacer justamente, porque la intención de esta ley es que el aborto sea la última y única vez por opción, bajo ningún concepto es un anticonceptivo, sino que es una opción, una oportunidad para que la mujer pueda acceder a ese derecho. Y algo muy importante que esta ley prevé también, y algo que tiene su deficiencia, por eso hoy estamos hablando de, no solo de aborto, sino de un alto porcentaje de embarazo adolescente que Argentina representa, que es el hecho de la implementación obligatoria de la educación sexual. Si bien desde el 2006 hay una ley, pero bien sabemos de que también quedaba a tutela de cada provincia, de cómo se aplica, si se aplica o no, bueno, este proyecto va a prever de que se tenga toda la asistencia como un presupuesto, como una exigencia general, de que la educación sexual realmente sea aplicada en todos los sectores. Para prevención, porque lo que prevé justamente esta ley, es que uno pueda prevenir, tenga toda la información necesaria para que podamos vivir una sexualidad sana y responsable, más que nada. Bueno, Natalia, muchas gracias por la comunicación. ¿Algo más que nos quieres decir? Invitarla a todas las mujeres que a lo mejor en esta primera etapa de lucha no se sumaron. Bueno, las invitamos a acercarse, seguramente vamos a estar en las calles, con mesitas, acercarse a conversar, a preguntarnos. Esto es una cuestión de información. Y pensar con estas mujeres que ya están en la calle a continuar, porque el Senado es el sector duro, en el cual la mujer tiene que tener mucha fuerza, mucha presión, y tiene que exigir de que realmente este proyecto sea ley para que las mujeres podamos tener este derecho a decidir. Y principalmente pensar en una maternidad deseada, que eso es lo que más queremos nosotros. ¿Y recordás los votos de los senadores por Formosa en la última votación? Ahora con precisión no sé, pero en la primera instancia de comisión sé que las dos diputadas de Formosa se habían abstenido. Justamente ayer se hizo el reclamo y la exigencia de que esta vez voten a favor. La verdad que tendría que informarme si es que fue así, pero bueno, desde las mujeres de Formosa estamos atentos a cada uno de las votaciones de nuestros representantes que hemos mandado de Formosa. Y supongo que van a pensar en lo que es el derecho de la mujer formoseña y en lo que hoy está reclamando. Bueno, gracias por la comunicación, Natalia. Un abrazo gigante. Bueno, Natalia Coronel, integrante del Partido Obrero de Formosa, fue una de las que estuvo ayer en la Plaza San Martín esperando la definición del Congreso de la Nación, que dio positivo a esta instancia. Bueno, hay que ver qué pasa en senadores, en breve. Se supone que debería ser antes que termine el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!